y sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo les voy a mostrar cómo obtener de manera gratuita este automóvil lo primero que tenemos que tener es el suficiente oro como si lo fuéramos a comprar y te vas a ir aquí en esta parte donde te muestran los automóviles y con un automóvil que no tengas te vas importación si es que tú ya tienes los automóviles pues te vas aquí a lo que viene siendo el área de importaciones y lo buscas como aquí lo tenemos esto es solamente si no tienes este automóvil y bueno lo siguiente que tendrás que hacer es darle al botón esto para que te salga este anuncio de comprar el automóvil una vez hecho esto desactivas el internet y ojo no le vas a dar comprar hasta que desaparezcan el botón de los 2750 si no desaparece vuelves a repetir el procedimiento vale hasta que ahí te salga un área de bonus o de importación como ya lo estamos viendo ahí ya nos apareció volvemos a desactivar el internet verificamos que no nos esté conectando y compramos comprando este automóvil como ustedes ya lo pueden ver ya lo tenemos en el caraje pero vamos a ver que no se nos gasta el oro y una pequeña desventaja de este automóvil es que no nos trae las estrellas doradas y así mismo pues es un poco susceptible al baneo por lo que les recomiendo sacar varios de estos automóviles desguazarlos y después ya comprarte el automóvil como tal para poder puedes tener tu automóvil totalmente mejorado sin gastar absolutamente nada de oro nada de llaves de bronce y demás y bueno es así como puedes utilizar este automóvil lo puedes utilizar para eventos para showdown pero ten en cuenta que es un poquito más susceptible al baneo por la falta de estrellas y bueno chaval lo que te recomendaría es darle un buen like suscribirte y comentar si es que te gustó nos vemos y hasta la próxima chaval